Hola, hoy les hablaremos sobre la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, por sus siglas, la OCDE. Nuestro equipo está conformado por Cristian Zavala, Gabriel López y Marco Pueblo Castillo. Para comenzar, hablaremos un poco sobre sus antecedentes. Bueno, cómo surge la OCDE, sus orígenes se remontan en la década de 1940. Lo que antes era la Organización para la Cooperación Económica Europea, que ésta se estableció en 1948 para ejecutar el Plan Marshall, el cual fue financiado por los Estados Unidos para la reconstrucción de un continente devastado por la guerra en ese entonces. Todo esto hizo que los gobiernos individuales reconozcan la interdependencia de sus economías, abriendo así mismo un nuevo camino para una nueva era que cambiaría la fase de toda Europa. Oficialmente, la OCDE nació el 30 de septiembre de 1961, cuando la Convención entró en vigor. Actualmente, sus miembros en todo el mundo recurren entre sí para identificar problemas, debatirlos, analizarlos y promover políticas para resolver estos mismos. Esto, en todos estos años, ha sido una gran trayectoria. Por ejemplo, Estados Unidos ha visto que su riqueza nacional ha sido casi triplicada en las últimas décadas, desde que se creó la OCDE, calculada obviamente en términos del Producto Interno Bruto por todos sus habitantes. Asimismo, pues también otros países de la OCDE han visto progresos similares en algunos casos, incluso más espectaculares. Más adelante, bueno, desde un punto de vista práctico, los trabajos que realiza la OCDE se materializan en informes y recomendaciones de utilidad para ciertas administraciones públicas y los gobiernos de los estados que son miembros. Así como lo que es un gran número de estados no miembros que siguen con interés en el trabajo de esta institución. Bueno, bueno, tomando un poco más de información general, la OCDE tiene una sede en París. Sus idiomas oficiales son el francés y el inglés. Bueno, muchos dicen que, bueno, la OCDE es uno de los foros mundiales más influyentes en el que estos analizan y establecen orientaciones sobre temas con bastante relevancia internacional, como lo que es la economía, la educación, medio ambiente, etc. Los países miembros se comprometen a aplicar los principios de liberización, no discriminación, trato nacional, trato equivalente, etc. Bueno, ahora, más adelante, la OCDE está dividida en varias áreas. Una de ellas es su personal. El personal del secretariado de la OCDE realiza estudios y análisis a petición de los países miembros de la organización, cuyos representantes se reúnen e intercambian información sobre asuntos clave en los comités especializados. Este poder de decisión recae en el Consejo de la OCDE. Los comités, en estos comités hay representantes de los países y estos se reúnen en estos mismos comités especializados para debatir sus ideas, revisar y analizar los progresos realizados en ciertas áreas específicas de política pública. Actualmente existen cerca de 200 comités, grupos de trabajo y grupos de expertos. Hay cerca de 40.000 altos funcionarios de los gobiernos de los países que participan cada año en las reuniones de comité de la OCDE para solicitar y revisar los trabajos que el secretariado ha presentado. Otra área es el Consejo. Este es muy importante. El Consejo de la OCDE es el responsable de la toma de decisiones de esta organización. Se compone de un representante por cada país miembro, más un representante de la Comisión Europea. El Consejo se reúne con regularidad en el nivel de representantes permanentes ante la OCDE y las decisiones que se toman por consenso. Una vez al año, el Consejo se reúne en el nivel ministerial para abordar problemas importantes y establecer prioridades a fin de llevar los trabajos a cabo con la OCDE. Más adelante tenemos lo que es el secretariado. Bueno, cerca de 2.500 personas integran lo que es el secretariado de la OCDE en París y trabajan para apoyar todas las actividades de estos comités. Del secretariado forman parte unos 700 economistas, abogados, científicos y otros profesionales distribuidos principalmente en una docena de directorados fundamentales que realizan todo este tipo de investigaciones y análisis. Lo más interesante es que el actual secretario es un economista mexicano, quien es José Ángel Gurría. Más adelante tenemos lo que son los socios clave. La OCDE trabaja en una estrecha colaboración con países y socios clave, entre los que se encuentran algunas de las principales economías del mundo, Brasil, China, India, Indonesia, Sudáfrica. Y estos socios clave participan en discusiones sobre políticas públicas de los comités de la OCDE, se involucran en los estudios realizados por la organización y forman parte de las bases de datos estadísticos. A continuación tenemos una gráfica, un recuadro, perdón, con los 37 países miembros y el año en que estos se adherieron a la OCDE. Como podemos ver, el más reciente ha sido Colombia, se adhirió este año, en el 2020. Y bueno, para concluir mi parte, esto es muy interesante, ya que para que un país se pueda adherir como miembro de la OCDE, esto conlleva un proceso muy exigente, lo que no solo significa cumplir con su misión y adherirse a los valores, sino también estos países deben de ser capaces de asumir las responsabilidades y exigencias que acompañan el estatus de miembro activo de la organización. Para convertirse en miembros, los países pueden presentar su candidatura o pueden ser invitados también por el Consejo de la OCDE a iniciar este proceso para adherirse. Entonces, más adelante se establece una hoja de ruta para la adhesión que determina las modalidades. las condiciones y el proceso que debe respetarse. Se realiza un examen técnico para evaluar las políticas y las prácticas del país en comparación con las mejores prácticas de la OCDE. También se estima la capacidad del país para implementar las normas de la OCDE. Esta fase se suele traducir en una serie de medidas que el país debe implementar para poder cumplir los requisitos de la membresía de la OCDE. También cada país debe ratificar la adhesión a la OCDE para convertirse en un miembro efectivo. Y obviamente también se estima esa capacidad y ellos ya más adelante tomarán la decisión si de estos deben de ser adheridos o no. Bueno, para concluir mi parte, tenemos esta representación visual de este mapa. De un lado, bueno, tenemos lo que son los países fundadores, lo que es Estados Unidos, Canadá, Europa, ciertos países de Europa, perdón, etc. Y tenemos algunos otros que son los más recientes en el mapa. Bueno, unos datos interesantes es de que, bueno, desde el 2010, siete nuevos países se han unido a la OCDE. Como se mencionó, Colombia ha sido en el último país que se adhirió a este foro. Y otro dato bastante importante que cabe mucho recalcarlo es de que los países de la OCDE y sus socios clave representan alrededor de un 80% del comercio y de las inversiones mundiales. Realmente este dato es bastante interesante e importante porque viéndolo de esa manera nos da a entender lo que es toda la importancia de la OCDE y con todos estos países miembros. Y bueno, para finalizar, estos países diariamente colaboran con representantes de gobiernos, con parlamentos, organizaciones internacionales, empresas, sindicatos, con la misma sociedad, con la comunidad académica y con varios ciudadanos en todo el mundo. Entonces, es por eso la importancia de la OCDE y sus países miembros. Hola, buenos días compañeros. Ahora yo les voy a hablar sobre el financiamiento y otros tópicos relevantes a tratar sobre la organización para la cooperación y el desarrollo económico. Bueno, con el financiamiento, la OCDE es financiada por sus 37 países miembros. La contribución de los países al presupuesto anual se calcula de acuerdo al tamaño de la economía de cada uno. El Consejo determina el presupuesto de la OCDE, que es cercano a los 340 millones de euros al año, así como su programa de trabajo. Que dicho programa de trabajo se establecen los parámetros que se van a tratar durante todo el año. Bueno, el presupuesto global consolidado de la OCDE para el 2019 está calculado en 386 millones de euros. Y como podemos ver, el mayor contribuyente de todos los países es Estados Unidos con un 20.5%. Esto es evidente, ya que como bien se sabe, Estados Unidos es probablemente la economía más importante y la que más saca recursos del mundo, por lo tanto su aportación es mayor a dicha organización. Como podemos ver en segundo lugar, está Japón con 9.4% y podemos ver que México da una considerable aportación que es del 2.7%. Bueno, seguimos con los propósitos iniciales. Bueno, en su nacimiento, la OCDE solo trataba tópicos a relevar de economía, pero conforme fue pasando el tiempo, esto empezó a cambiar. Y como podemos ver en la diapositiva, ya se trataron temas de administración pública y desarrollo territorial, ciencia, tecnología e industria, cooperación con países no miembros, empleo y cohesión social, agricultura, comercio, educación, energía. Esto para nosotros fue algo inusual, ya que consideramos que solo trataba de tópicos exactamente económicos, pero no, también llega a tratar temas de otro tipo y el más relevante y el que más causó impacto para nosotros fue el de medio ambiente, que como bien sabemos, la agenda internacional de la ONU ya se ha girado más hacia dicho tema. Que bueno, ahora de acuerdo con el objetivo de la organización, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico es una organización internacional cuya misión es diseñar mejores políticas para una mejor vida comercial. Sus objetivos son promover políticas que favorezcan la prosperidad, contribuir a la expansión del comercio internacional, contribuir a una sana expansión económica en los países miembros y en los no miembros en vías de desarrollo, realizar la mayor expansión posible de la economía y el empleo. Esto se logra en colaboración con gobiernos responsables de políticas públicas y ciudadanos, que establece estándares internacionales y propone soluciones basadas en datos empíricos a diversos retos sociales, económicos y medioambientales, ya que una de sus características de la OCDE es que da muchos datos estadísticos acerca de los países miembros. Da datos estadísticos en cuanto a su empleo, su economía, el medio ambiente, la contaminación que tiene un país, entre otros. De hecho, en su página oficial ahí se pueden meter y pueden ver varias estadísticas de acuerdo al país que más sea de su agrado. Bueno, ¿qué hace la OCDE para lograr sus objetivos? Bueno, la OCDE cuenta con 800 investigadores de alto nivel que permite a esta organización realizar investigaciones y análisis en casi todo el mundo en colaboración con los gobiernos, otros organismos internacionales, ONGs, empresas y consultores independientes. Aunado a esto, la OCDE cuenta con diversos cuerpos semiautónomos, que entre ellos está la Agencia Internacional de Energía, la Agencia Nuclear de Energía, el Centro de Innovación e Investigación Educativa y el Centro para el Desarrollo. Y bueno, el personal del secretario de la OCDE en París realizan estudios y análisis a petición de los 37 países miembros de la organización, cuyos representantes se unen e intercambian información sobre los asuntos a tratar. Bueno, ¿qué tipo de organización es la OCDE? Nosotros llegamos a la conclusión que la OCDE es un tipo de organización con, por así decirlo, que es restringida, es una organización restringida, es una organización con fines específicos. Como había mencionado anteriormente el profesor en clases pasadas, esta organización no cuenta con capacidad de sanción de prácticas y es una organización económica de integración regional. Bueno, esta organización es restringida ya que convertirse en un país miembro de la OCDE es un proceso un tanto laborioso, ya que los países tienen que estar preparados para ser miembros, ya que no solo significa cumplir la misión de la organización, sino que deben de adherirse a los valores, sino también deben de ser capaces de asumir las responsabilidades y exigencias que acompañan al estatus de un miembro activo para la organización. Para convertirse en miembros, los países pueden representar su candidatura o ser invitados por el Consejo de la OCDE a un proceso de adhesión. Una disculpa. Y bueno, para ser miembros debe de practicar los principios de economía de mercado y ser una democracia pluralista. Y para que estos estándares estén seguros, se realiza un examen técnico para evaluar las políticas y las prácticas del país en comparación con las mejores prácticas de la OCDE. También se estima que la capacidad de un país para implementar las normas de la OCDE se deban de ir mejorando poco a poco. Y bueno, es una organización con fines específicos debido a que básicamente todos los temas a tratar llevan hacia un fin y ese fin es el lado económico, que últimamente ya se están tocando otros temas como es el de medio ambiente, como había dicho anteriormente. Y bueno, sin capacidad de sanción de prácticas, esto porque la OCDE lo que hace a los miembros de dicha organización es nada más darle unas recomendaciones de cómo hacer para que su economía tenga, por así decirlo, mejores frutos, mejores recompensas. Y bueno, es una organización económica de integración regional ya que si nos damos cuenta con el mapa que pertenecen a los miembros, básicamente son países del norte y con una economía, se podría decir que bastante estable, pero como nos mencionó anteriormente nuestro compañero Marco, Japón ya se había unido en 1964 y eso fue, consideramos que fue sorprendente y Colombia que se adhirió a este organismo en el 2020, esto quiere decir que esta organización no es necesario que esté en dicha región, sino que ya también se está expandiendo a otras fronteras. Y bueno, la evolución del organismo. Bueno, la OCDE surgió a base de la Organización Europea para la Cooperación Económica, que era la OCE, la cual se creó en 1948 con el apoyo de Estados Unidos y Canadá para coordinar el famoso Plan Marshall, que el Plan Marshall era financiar economías europeas. Y bueno, contribuir a la reconstrucción de las economías europeas después de la Segunda Guerra Mundial. Creada como una homóloga económica de la OTAN, la OCDE reemplaza a la OCE en 1961 y desde entonces su misión ha sido ayudar a los gobiernos a generar un crecimiento económico sostenible, empleos y niveles de vida elevados. Bueno, conforme fue presentándose la exposición, se revelaron las fechas en que cada país se fue adhiriendo y el último fue Colombia, como ya lo había explicado, fue en el 2020. Y bueno, ante la globalización, el trabajo de la OCDE ha pasado a la revisión de las áreas de política pública en cada uno de los miembros de análisis, de cómo dichas áreas interactúan entre sí y entre países y fuera de la OCDE. De ahí han surgido trabajos sobre temas como el desarrollo sostenible, el cual considera factores a diversos factores ambientales, económicos y sociales a través de las fronteras nacionales para ayudar a comprender los problemas y buscar conjuntamente una solución. Bueno, vamos a la parte de la toma de decisiones. ¿Cómo es que la OCDE toma las decisiones y cómo se basa en ello? Bueno, básicamente, el poder de decisión recae en el Consejo de la OCDE, pero antes de explicar el artículo sexto, me gustaría incluir el artículo quinto, que va enganchado hacia el artículo sexto, pero bueno, el artículo quinto habla que con el fin de alcanzar sus objetivos, la organización puede tomar decisiones que, salvo dispuesto de otra forma, serán obligatorias para todos los miembros, debe hacer recomendaciones a los miembros y concluir acuerdos con sus miembros, con estados no miembros y organizaciones internacionales. Pero, por lo tanto, en el artículo sexto, las decisiones que se toman y las recomendaciones que se hacen por acuerdo mutuo de todos los miembros, salvo que la organización decida por unanimidad otra cosa para casos especiales. Y en el punto dos, cada miembro dispone de un voto. Si un miembro se abstiene de votar una decisión o una recomendación, tal abstención no será obstáculo para la validez de dicha decisión o recomendación, que será aplicable para los demás miembros, pero al no miembro que se abstiene. Y, bueno, esto para nosotros fue algo impactante, ya que, como se puede ver, si un país no está de acuerdo con ciertas políticas económicas que se establecen en la organización, no tiene un valor, por así decirlo, ya que no afectaría para que dicha resolución o iniciativa proceda. Bueno, compañeros, y ahora yo les voy a hablar de los programas regionales, bueno, los programas específicos desarrollados por la organización y particularmente nos vamos a enfocar en uno, que, bueno, es el programa regional de la OCDE para América Latina y el Caribe, que se dio en una reunión del Consejo Ministerial de la OCDE de 2016 y, pues, básicamente, de una forma lógica, esta organización argumenta la creación de este programa debido a que habla sobre que América Latina tiene una relevancia bastante grande a nivel mundial en cuanto a la economía. Este nos da algunos datos como que la región en total combina un PIB de casi 6 billones de dólares y un mercado de 644 millones de personas. Y, bueno, del mismo modo, habla como de que estos países, en realidad son clave para la integración de la OCDE. Sin embargo, nosotros también vamos a ver y analizar cómo ha sido el proceso de integración de esta área a, bueno, a esta institución, a este organismo internacional. Y, bueno, desde hace más de 20 años, la OCDE ha tenido, digamos, una relación importante con países latinoamericanos, sobre todo, por ejemplo, como Brasil, que no es un país miembro, sin embargo, ha sido un socio clave a lo largo de los años. Y, bueno, como habíamos mencionado con anterioridad, Chile y México originalmente y durante muchos años fueron los únicos países latinos que formaban parte de esta organización. Sin embargo, como ya mencionaron mis compañeros, recientemente se dio la integración de Colombia a la misma organización. Entonces, a lo largo de los años, la OCDE ha ido como poco a poco implementando programas en América Latina. En Perú, por ejemplo, hay un programa específico de colaboración. También tiene un centro de desarrollo que se le conoce como el OECD Development Center, en el que participan Argentina, República Dominicana, Panamá y Uruguay. Y, bueno, aunque estos países en realidad no son países miembros, estos participan directamente con la organización a través justamente de comités, algunas redes de diálogo, algunas encuestas y justamente estos países que son parte de este centro de desarrollo les proporciona una plataforma para tener una comunicación directa con la organización y por eso es que, digamos, se puede ver cómo a lo largo de los años esta organización ha ido expandiéndose por esta región, tratando de formar alianzas de algún modo y fundamentar o más bien sustentar su institucionalización en esta región. Y, bueno, también algo muy interesante es cómo esta organización trabaja de la mano con otras organizaciones de la región, por ejemplo, con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, de Naciones Unidas, también con el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, conocido como el BID, el Banco de Desarrollo de América Latina, la Organización de los Estados Americanos y la Secretaría General Iberoamericana. Esto es interesante porque, obviamente, el argumento principal de la organización internacional es, por supuesto, que quiere, digamos, trabajar en conjunto con los gobiernos regionales de América Latina para compartir experiencias, solucionar problemas comunes, etcétera. Sin embargo, se puede notar claramente el interés, digamos, de sustentarse en esta región, establecerse de una forma más formal, por decirlo así, y pues muchos países de América Latina cada vez en realidad tienen más interés de pertenecer a este bloque que en general está conformado por países ricos, por decirlo así, es decir, que contribuyen en gran medida al PIB mundial. Y bueno, de hecho, en su conjunto, los países que integran la organización acaparan casi el 50% del PIB mundial y el 70% del comercio global. Por eso es que hay tanto interés, digamos, de los países latinoamericanos adherirse a esta organización y bueno, si bien estar en esta organización no les brinda a los países un financiamiento directo o créditos como tal, sí les brinda oportunidades justamente de acceder a estas inversiones extranjeras y financiamientos, pero obviamente como ya vimos con anterioridad, los países deben seguir una serie de normas. Entonces, bueno, a continuación igual presentamos varias iniciativas y disposiciones que la OCDE generó en este programa en la región de América Latina. Una de ellas, por ejemplo, es la iniciativa de inversión que remarca notablemente la contribución de la inversión privada al desarrollo económico y social en América Latina. Entonces, otra vez es, digamos, una forma obviamente pues muy evidente de querer implementar una economía neoliberal y capitalista en la región y mantenerla así, es decir, unificar esta economía. También hay una iniciativa fiscal, hay una mesa redonda latinoamericana de gobernanza corporativa, una red de gobierno corporativo de las empresas, entre otros. Y bueno, también es muy interesante la iniciativa anticorrupción latinoamericana que se creó para promover y fortalecer la implementación de la convención antisoborno de la OCDE. Y bueno, básicamente es interesante debido a todo, obviamente, que es una de las cuestiones más relevantes en esta región y por ende se procura, digamos, tratar de solucionar este problema lo más pronto posible. Y bueno, finalmente procederemos con un análisis del problema a través de las teorías abordadas en el curso para finalizar igual con una crítica a las intenciones, digamos, reales de la implementación de la OCDE y su funcionamiento a lo largo de los años. Y bueno, comenzamos descartando de entrada al realismo como una buena teoría para analizar este fenómeno, ya que como sabemos, bueno, esta teoría nos dice que los organismos internacionales en realidad no son efectivos. Nos habla de estos mismos como instrumentos de los estados con poder que sí podría tener una validez en este caso debido a la historia de la fundación de la OCDE y eso lo abarcaremos más adelante. Pero bueno, igual habla de los países en realidad que no son autónomos y los estados, digamos también el derecho internacional y organismos internacionales no funcionan, por ende, el realismo no lo consideramos una buena teoría para explicar este fenómeno. Sin embargo, el liberalismo por supuesto que sí, debido a, bueno, toda la interdependencia económica que existe entre estos países para empezar. En su mayoría son países como se les ha mostrado europeos que, digamos, se adhirieron a esta organización que se creó después de la Segunda Guerra Mundial para, bueno, debido al Plan Marshall que se dio después de la elaboración del Plan Marshall que hubo otra organización que era la que precedía a la OCDE, luego la OCDE surge, digamos, como una consecuencia de este plan que era para supuestamente financiar otros países y prevenir el socialismo, la expansión del mismo y ayudar a las economías a resurgir después de la guerra. Entonces, bueno, el liberalismo es evidentemente pertinente y aplicable a estas circunstancias ya que también se dan incentivos para establecer normas de comportamiento internacional como estamos viendo todas las pautas que los países que forman, digamos, parte de esta organización tienen que seguir estas pautas, tienen que adaptarse a las normas, tienen que ser capaces de cumplirlas, tiene que haber cooperación económica internacional también y, digamos, se llega a crear hasta nuevas formas de autoridad que pueden llegar hasta regir el comportamiento de los estados en ciertas áreas debido a, bueno, como vimos en anterioridad, al gran peso económico que tiene esta organización a nivel mundial. Es decir, es una organización que le garantiza a los países mayores posibilidades de inversión, crecimiento, etcétera. Y, bueno, también hablamos del neoliberalismo internacional que nos habla que un organismo internacional es efectivo cuando, bueno, altamente efectivo cuando cuenta con mecanismos de monitoreo, sanción y principios. En este caso, en realidad, la organización cuenta con mecanismos de monitoreo, por supuesto, sobre todo en los comités y en todos los programas regionales específicos en los que se, se les hacen exámenes y evaluaciones a los países para ver que cumplan con lo que se está llevando a cabo y mecanismos de sanción no tiene como tal en realidad porque esta organización como mencionamos no aporta créditos directamente a los países, simplemente los orienta o digamos los encamina a un mercado internacional y les facilita muchísimo la entrada a este mercado internacional, obviamente les da algunos beneficios en el hecho de que puede ser más fácil que inviertan en ellos, pero no hay digamos una sanción económica como tal o inclusive moral como tal ya que es un organismo meramente económico en sus orígenes aunque luego se ha expandido otras áreas entonces bueno de acuerdo al neoliberalismo institucional faltaría este punto digamos para que fuera un organismo altamente efectivo bueno luego podríamos analizar la situación también desde el constructivismo ya que esta teoría nos dice justamente que las digamos todas las ideas que se generan en estos organismos internacionales las ideas valores y perspectivas se van generando a lo largo del tiempo en la creación y digamos en el desarrollo de estos organismos del mismo modo nos habla de que son espacios de socialización para la élite internacional que en este caso es sumamente aplicable justamente por los orígenes de la organización y los países fundadores que básicamente eran países con una economía muy estable en realidad por lo que sí se podría considerar que son parte de la élite internacional y también que esta creación y generación de ideas se puede desencadenar en políticas públicas y en narrativas de relevancia internacional justamente en el sentido de que tal como es el caso del programa de América Latina se generan muchísimas iniciativas y programas para resolver problemas supuestamente de la región o establecidos como problemas regionales que a posteriori pueden transformarse en una normativa que digamos trascienda esta organización entonces el constructivismo podría analizar de este modo este fenómeno y últimamente el marxismo nos habla de que la desigualdad obviamente entre los países y entre los estados nos da diferentes niveles de desarrollo entre ellos lo que aparentemente no debería ser cierto ya que justamente es un organismo creado para la homogeneización digamos de la economía de todos estos países sin embargo podría entrar como una posibilidad en el sentido de que bueno las políticas y todas las normas y la normatividad implementada en regiones subdesarrolladas como América Latina que cada vez están uniendo más o inclusive en Indonesia etcétera que son países que digamos han querido adherirse posteriormente a la organización todas las políticas y toda la la construcción de estas estrategias vienen dadas por el norte global obviamente por la élite internacional conformada por las grandes potencias capitalistas como Estados Unidos Francia el Reino Unido etcétera lo que podría digamos caber una posibilidad de que entre todo este digamos discurso creado por estos países pueda haber en realidad una un engaño en el sentido de que no se busque un desarrollo homogéneo entre los países sino un beneficio para las potencias en realidad a través de una supuesta homogenización de políticas y bueno para obviamente justamente esto para mantener el estatus quo de una desigualdad internacional y por los intereses de las clases dominantes y bueno llegamos a la parte final de este análisis en el que abordando un poco lo que establece la gobernanza global que es que se debe llegar justamente a una homologación de prácticas a nivel internacional en el sentido de que la gobernanza global justamente nos habla de bienes públicos como digamos estos ideales internacionales que todas las economías y todos los estados deben tener para tener un buen desarrollo es decir que es el desarrollo para la OCDE obviamente es adherirse al mercado internacional aumentar el nivel del PIB inversión extranjera desarrollo sustentable medio ambiente todo este modelo obviamente occidental implementado por el capitalismo que nos dice digamos los principios y preceptos correctos que los países deben seguir para llegar a un desarrollo un desarrollo ideal por decirlo así sin embargo tenemos otras teorías un ejemplo nada más podría ser todas las teorías post y antifundacionalistas y estructuralistas que simplemente nos hablan de toda una construcción discursiva en el que digamos el norte global determina cuáles son en realidad los problemas que existen en estas regiones que no forman parte de es decir esta misma élite que es un poco lo que hablaba el marxismo también digamos va a definir en realidad cuáles son las cosas que se tienen que modificar cuáles son los estándares que se deben seguir y cuál es la medida para medir el éxito y el desarrollo de un estado bueno si bien evidentemente estamos conscientes de que nunca vimos estas teorías en clase que ya son teorías avanzadas de relaciones internacionales no se trata en realidad de profundizar en ellas ni de irnos demasiado como la teoría es el punto aquí es muy simple de entender y es justamente nada más que que los países digamos en poder los gobiernos occidentales que fundan y crean todos estos organismos son los que determinan ellos en realidad qué es lo que se debe llevar a cabo ellos son los que dicen cuál es el modelo óptimo de desarrollo para los demás países y estos por ende deben seguir digamos y adherirse a esto que establecen estas grandes potencias por ende digamos estamos cayendo en la subjetividad y el punto aquí básicamente es entender que si bien este organismo surge después de la organización que le presidió que es la OEC que se dio justamente por la implementación del plan Marshall este plan fue liderado justamente mientras estaba el presidente Harry S. Truman en Estados Unidos y tiene el nombre por el militar George Marshall que supuestamente fue en realidad el digamos la mente maestra detrás de este plan sin embargo se sabe que fue un plan y fue una estrategia desarrollada por más de una persona por todo un grupo digamos de seguidores del presidente y de toda la élite estadounidense para supuestamente brindar ayuda económica a los países que acababan de ser destruidos después de la segunda guerra mundial sin embargo obviamente esto tenía tintes políticos e ideológicos en los que Estados Unidos buscaba un anclaje internacional político y económico y no solamente se trataba de desplazar a la Unión Soviética no solamente se trataba de una lucha en contra del socialismo en realidad la intención de este plan era digamos introducir la ideología neoliberalista capitalista estadounidense primero en Europa y por supuesto después en todo el mundo y generar un bloque económico que aparentemente fuera una forma solidaria de ayuda a los países pero para en realidad mantener un control del estatus quo y un modelo capitalista a nivel mundial entonces creo que esta parte es fundamental de analizar y de darnos cuenta de cómo un organismo que en realidad no tiene un poder coercitivo contra los estados que es una organización internacional muy atractiva para economías en desarrollo justamente las latinoamericanas o sudasiáticas inclusive economías africanas que en un futuro quisieran o contemplaran adherirse a esta OIG de algún modo aparentemente es aparentemente inofensiva pero en realidad está generando esta homologación justamente del capitalismo y pues finalmente es mantener el mismo orden mundial mantener este sistema para lograr que los propios países se adhieran a este sistema y lo busquen digamos como una iniciativa propia y bueno pues eso sería todo por parte de nosotros y muchas gracias por escuchar esperemos que les haya gustado la exposición y cualquier duda la abordaremos en la clase gracias gracias